En cosas de quereres, nunca hay demasiados. Qué feo suena decirlo así, pero bueno, una de las mejores revistas que hay de rock del país que llega a nuestro correo y que nosotros queremos contarte que también está en todos los kioscos. Antes de leer la Rolling Stone, jugate por una revista independiente. O comprá las dos si te alcanza, nos regalá una a nosotros y ya está. Nos vamos a despedir, es el último programa de este año. Nosotros queríamos agradecer fundamentalmente a quienes nos acompañaron. Ustedes ven que nuestro programa, que puede gozar o no de una audiencia importante, no es lo mismo traducirlo a los recursos. Hacer un programa como Cartago no solamente implica una creación heroica en la cuestión de buscar nuevas fuentes de información y crear otro tipo de conciencias a través de un medio masivo y tan diligente como es la televisión, sino de alguna manera también implica ese esfuerzo de juntar la plata para hacerlo, juntar la plata para profesionalizarse, juntar la plata para bancar los espacios, juntar la plata para que quienes de alguna manera pueden desarrollarse dignamente no pierdan el norte de que significa precisamente el trabajo una fuerza también para la emancipación. No es lo mismo hacerlo precisamente como un trabajo que hacerlo por hobby. No es lo mismo hacerlo por militancia, como es lo que nos pasa a los que integramos este pequeño y humilde grupo, que hacerlo por una cuestión de que nos alcanzó el tiempo, precisamente porque nos regalaron una pauta. Nos ha costado mucho y nos sigue costando. El camino de quienes buscamos otra manera de hacer televisión sigue siendo pedregoso, no por ello exento también de muchísimas alegrías como es encontrarnos con un montón de amigos que nos han apoyado incondicionalmente. Gremios, sindicatos, agrupaciones independientes y algunos que otros políticos que también han visto la posibilidad no de extorsionarnos a través de una pauta, sino de hacer un acompañamiento. Sea esa la premisa de quienes hacemos cartago para agradecerles a todos ustedes que a lo largo del 2009 y 2010 han estado presentes en cada una de estas emisiones. Y también es de caballeros decirlo a nuestro canal principal, a Tele Digital, que a lo largo de este 2010 y 2009 no ha censurado un solo de estos programas. Ustedes saben que nosotros formamos parte de una opinión crítica y una opinión que también ha militado a favor de la ley de medios. Eso tampoco formó de alguna manera algún problema en nuestro canal. Creo que eso es necesario también dejarlo en clara. Nos despedimos hasta el año que viene con más cartago acá por nuestro canal. Hasta entonces. ¡Suscríbete!